Soy Miss Leti, la directora del Jardín de Niños Mitogugal y quiero invitarte a que participes en nuestro proyecto educativo porque te garantizamos la educación de tu hijo y te la garantizamos en base a que nosotros creemos en la familia en que vamos a trabajar con tu niño, en que vamos a trabajar con los papás y que vamos a trabajar con las profesoras. Es un proyecto educativo diseñado en base a miles de actividades que hacemos por medio del juego, pero principalmente es lograr que el niño sea feliz, que el niño está contento en su escuela porque se siente querido y amado, ya lo hemos ganado todo. Tenemos prestigio en varias instituciones educativas porque el niño ha aprendido a ser feliz y sus padres han aprendido a hacerlo feliz. Queremos también decirte que te garantizamos la educación porque nosotros trabajamos por ellos, por el niño que en el futuro va a ser el gran ciudadano que forje al mundo. Tenemos la pretensión de que sean los líderes sanos que puedan crear grandes proyectos para México porque son niños maduros y felices. Te invitamos a ser parte de nosotros porque somos una institución educativa diferente que quiere el bien de tu hijo y de tu familia. Y todo sumado, en armonía, va a lograr un proyecto educativo nuevo, moderno, que siempre se está actualizando, que siempre está en la innovación y que va a lograr de tu hijo el mejor personaje de este mundo.